¿Qué es un trastorno de personalidad? Para entender qué es un trastorno de personalidad, primero hay que diferenciarlo de lo que es un rasgo de personalidad. Un rasgo de personalidad es una característica del comportamiento, del pensamiento y de las emociones medible, predecible y adaptado al medio. Es decir, que ese rasgo característica de la personalidad se manifiesta con unas respuestas, ya sean conductas, interpretaciones, sentimientos o emociones, proporcionales y más o menos objetiva al medio en el que nos desembordemos. Cuando estas respuestas o reacciones ante el entorno son desproporcionadas, inadaptadas y persistentes en el tiempo, se considera que hay un trastorno. Es decir, un trastorno de la personalidad se define como un patrón permanente de comportamiento que se aparta notablemente de las normas culturales y de las conductas que el entorno social espera de la persona. Este patrón se puede manifestar en los pensamientos, por ejemplo, formas extrañas y inadaptadas de percibir e interpretarse uno mismo a los demás o a los acontecimientos. En la afectividad, por ejemplo, una intensidad emocional exagerada o falta de respuesta emocional, una alabilidad exagerada, respuestas agresivas o exclusivas en situaciones consideradas neutras o poco importantes por los demás, etc. También se puede manifestar en la actividad interpersonal que puede ser extraña o desadaptada a las circunstancias sociales y culturales en las que se mueve la persona. Asimismo, se puede manifestar en el control de los impulsos. La persona puede presentar un fuerte descontrol en diversas áreas de la vida, como gastos excesivos, conductas arriesgadas físicamente, abuso de sustancias, etc. La característica esencial de los trastornos de personalidad es que el patrón de conducta que presenta la persona que lo padece es persistente e inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Normalmente, este patrón persistente y desajustado provoca un malestar clínicamente significativo en la persona que lo padece, produciendo asimismo un deterioro significativo en el ámbito familiar, social o laboral de la persona. Este patrón de conductas desadaptadas o extrañas es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o a principios de la edad adulta. Este patrón persistente no es una consecuencia de otro trastorno mental y no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni como consecuencia de una enfermedad médica, por ejemplo, un traumatismo craneal. Hay diversos tipos de trastornos de la personalidad, como por ejemplo, trastorno límite, por evitación, paranoide, esquizoide, narcisista, histriónico y varios más que explico con detenimiento en otros vídeos. Gracias. 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 Gracias.